Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo un nuevo híbrido, un nuevo y maravilloso híbrido. Ya lo hemos visto estos días, así hemos visto pinceladas, pero es que se empieza a ver en todos los lados. Se empieza a ver en farming, en subida de trufas, en guerra y me gusta, me gusta que después del nerfeo de los mineros estén saliendo ya nuevas estrategias de guerra, nuevas estrategias de farming y de subida de copas que no sea, además de estrategia, estrategias de depuradas, que no sean tirar tropas como pueden ser los dragones o lo que eran los mineros o los boleros incluso, sino algo donde hay que pensar un poquito. Entonces, ¿qué os traigo? Pues os traigo el Bowhog, boleros y terditas, que vamos a ver en breve. Así que yo os cuento un poquito la historia, porque ya llevaba detrás de ello un tiempo y por fin lo conseguí. Entonces, lo primero, deciros, ya sabéis, mis redes sociales, aquí las tenéis. Bye Mr. Luis, bye Mr. Luis, bye Mr. Luis, seguidme. Dos, compartir, compartir los vídeos. Vamos a hacer de este canal enorme, vamos a seguir creciendo. Si yo crezco, vosotros crecéis y tendréis más sorteos, más torneos, más de todo. Más Jonas, más estrategia, más nuevos híbridos, más vídeos y para ello hace falta que esto crezca. ¿Y cómo va a crecer? Pues al final, realmente, yo dependo de vosotros, de que vosotros, a todos los miembros de vuestro clan, lo digáis. Oye, ¿conoces a Bye Mr. Luis? Ese nuevo youtuber que lleva dos meses, que está creciendo y que nos trae cosas ricas, que no nos trae tonterías ni cosas que no vienen a cuento, sino que nos traen estrategias de guerra, y nos trae divertimento, y nos trae, en fin, chicha, y guerras espectaculares y cosas de estas. Entonces, si os gusta, darle a like, compartir y, por favor, a la gente de vuestro clan, instituto, universidad, colegio y comunidad de vecinos, os lo decís. Y sin más, deciros ahí, el primer ataque, ¿cuál es el ejército? El ejército es, y lo voy a poner aquí, el ejército es, pues fijaros, un golem, bueno, en este caso lleva muchas cerdas, lleva el golem en el castillo, 8 boleros y 38 cerdas, ¿vale? Yo ataco, o he visto ataques con algo menos, ¿vale? Y al final, es decir, con algo más de boleros y menos cerdas, ¿vale? Entonces yo, el equilibrio lo haría aquí, en 22 cerdas, 16 boleros, un golem, dos sanaciones, dos saltos, un, perdón, un salto, dos rabias y un veneno. Bueno, coste de elixir es bajo, 149.000, de negro, 4.700, ya es un poquito alto. Pero bueno, si tenéis los reyes y lo que estáis desfarmeando, oro y elixir, y os sobra un poquito lo oscuro, esto se puede farmear muy bien con ello, ¿vale? Sin más, vamos a ver el primer ataque, y es que un día, Cráitor, mi amigo Cráitor, dice, Luis, tengo algo nuevo, algo poderoso, algo grande, que me gustaría enseñarte, y es boleros y cerdas, que puede funcionar bastante bien. Y ahí está el ataque, fijaros que lo que va a hacer es, con el golem y unos boleros, limpiar bien la zona, limpiar bastante bien la zona en este ataque, y después meter toda la guarrada al centro y para adentro, así que vamos a verlo. Deciros que este ataque, fijaros que yo ya llevaba detrás un tiempocito, y hasta cuando me dijo Cráitor que ya lo tenía, dije, digo, por fin, alguien que lo ha probado y funciona. ¿Por qué? Pues porque al final los boleros, fijaros que limpian muy bien en este ataque, van limpiando derecha e izquierda, bien es cierto que la aldea es un poquito donut, con lo cual realmente a lo mejor ha beneficiado mucho a estos, a este tipo de ataque, pero bueno, con menos cerdas también habría valido, es decir, con más boleros también habría funcionado. Fijaros todas las cerdas que se van a ir al centro, y bueno, pues entre el hielo que lleva Cráitor y los dos hielos y las sanaciones, pues se van a hacer con todo el centro de la aldea en un santiamén. Y además, ¿teníamos el poder del centinela? Sí, teníamos el poder del centinela, el cual ahí ha sanado a toda la piada y a funcionar. Ahora, fijaros que estaba detrás de este ataque porque digo, madre mía, las cerdas al 6 les han subido un nivel, con lo cual, y la doble bomba ya no les hace el daño que les hacía antes, con lo cual tiene que salir una nueva estrategia con estos bichitos, con estas cosas, es decir, más poder, menos daño, tiene que funcionar sí o sí, el caso de realmente cómo utilizarlas. Y de momento, el híbrido o mezclado con boleros parece que está funcionando bastante bien. Fijaros que Cráitor está farmeando en Titán 2, y bueno, pues en este caso se ha levantado los 4.700 de... Bueno, con el bonus se ha levantado los 4.700 sí o sí. Bueno, no, tiene que quedar entre 1.000, son 7.000 de enero lo que se va a levantar, es decir, se va a levantar, va a farmear todo, oro, va a farmear elixir y va a farmear negro, pero con lo cual, aunque son 4.000 de gastos o 4.700 de gasto de negro, creo que merece mucho, mucho, mucho la pena hacer para farming, ¿vale? Para hacer farming merece mucho la pena. Para War, ya visteis en estos días atrás, ya os mostré el ataque de Bymark, por favor, tenéis que sí o sí el verlo, merece la pena muchísimo ese ataque. Y ahora veremos dos de subidas de copas de la mano de nuestro gran amigo MasterPay, que además MasterPay le voy a meter en un marrón, vamos a ver si acaba ya Cráitor, enhorabuena Cráitor, gran ataque. Luego también me enseñó otro contra un TH10, pero fijaros, más de medio millón de oro, casi medio millón de elixir y 7.000 de petróleo, lo cual, fenomenal, oye, ya está, deberes cumplidos. ¿Qué más? Vale, deciros que os estaba diciendo, sí, os estaba diciendo, MasterPay, que MasterPay que ha accedido a hacer un reto conmigo, ¿vale? Y es que todas las semanas le voy a dar un ejército, así, al azar, Baby Dragons y Valkirias, y él me va a hacer tres, me va a intentar desarrollar una técnica con ese ejército para distintos ayuntamientos. Ayuntamiento nivel 10, ayuntamiento nivel 9, ayuntamiento nivel 11, me parece que es algo fenomenal, algo que vamos a poder ver aquí en el canal, donde realmente nuevas estrategias, nuevos híbridos, nuevos inventos, y donde además él está usando este ejército que hemos visto, el Bowhog, en subida de copas. ¿Y cómo lo utiliza? Pues lo utiliza así, de esta manera. Fijaros, una aldea bastante buena, tiene la reina dormida, ¿vale? Es un Tamos en Titán 1, es contra un Titán 3, y empieza con el Centinela por ahí para entrar. Vais a ver un salto bien tirado, ahí está, un salto muy bien tirado, ¿y por qué? Pues porque quiere que entre ahí el golem y todos los rompemuros. Así que primero limpia un poquito por fuera, absorbe todo el daño, ¿veis? Del golem, fenomenal, va a ir al salto, pero bueno, pero él lo que quiere es que absorba el daño de todo para que los boleros por detrás, fijaros cómo van a ir rompiendo defensas. Rabia para los boleros, él sabe que no va a haber dobles bombas ni nada, porque al final estaban todas las defensas muy juntitas, por si acaso echa la sanación ahí, para esas cerditas que se le van. Si cae la inferno, pues va a tener muchos problemas este hombre, ahí cae la inferno. Por abajo, que estaba, se intuía todos los huecos de todos los Teslas y de todo, pues ha ido el rey y los boleros, con lo cual ha ido levantando todas las trampas con los boleros y no con las cerditas, y nada, pues las cerditas siguen funcionando. Algunas que saltan, otras que aguantan, pues ahí ven los boleros, siguen ahí ya limpiando por C por el centro, la reina por abajo, los puerquitos, los puerquitos han muerto ya, ¿no? Han muerto, sí, han muerto ya, pero ya tiene un 75% y seguimos para adelante, así que fenomenal. Oye, la reina que sigue a lo suyo y pim pam pim pam, no hay más, ahí está, venga, seguimos ahí. Venga, los boleros también que vienen por el norte, por las 12, pues también están limpiando tranquilamente, están bajando, van a bajar súper que tranquilos limpiando toda esa banda, y oye, la reina que la subirá también limpiando de abajo, Zen tiene la vivo, con lo cual ahora entrarán para adentro para darle un poquito a los depósitos, y también darle un poquito a la inferno y más. Vamos a ver, porque se queda, tiene todavía el poder de la reina, hay esos boleros que intentan también ayudar a la reina en rompiendo ese muro, como no lo necesita, no pasa nada, se quedan distraídos. Los boleros también van un poquito a lo suyo también, son un poquito cabezotas, ¿eh? Como la reina. Bueno, fijaros que Master Pay me comentó, mira tío, lo siento, estaba dormido, no me di cuenta de que me estaba quedando sin tiempo. Lo digo porque ahora mismo, si le hubiera dado al poder del rey, de la reina, perdón, se habría ahorrado un disgusto final, y es que al final realmente, fijaros cuando le da, ¿vale? Rompe el extractor, y ahora, pues se queda ahí, que solamente le queda la torre de magos, y hace uno, dos, y ahora justo se acabó. Se acabó, así que se quedó a un latigazo, o dos, de ganar las... de hacer el 100%, pero me parece que está claro que hemos visto lo que es un atacazo. Lo que viene siendo un atacazo. Sin más, vamos a ver el tercer ataque de este ejército, y lo vuelve a hacer. Master Pay, fijaros, aldea también ya grande, con reyes despiertos, con castillo, con todo, y bueno, pues empieza hacia el pollo con los boleros, con un salto para intentar quitarnos el pollo rápidamente, con ese golem absorbiendo el daño de todas las defensas, y los boleros haciéndole el tanqueo para los boleros poder limpiar bien la zona. Una vez limpia la zona, mete los héroes con una rabia, lo vais a ver aquí, como destroza todo, y de este caso, y es una buena manera de empezar con este ataque para la gente que quiere empezar a practicarlo, es mezclar los boleros que quedan con las cerditas. Las cerditas, lógicamente, son más rápidas. Ahí, con la sanación del centinela, pues no le va a hacer nada esas defensas. Han llegado a la torre infernal rápidamente, y bueno, pues fijaros que se van a dar un paseo brutal. Hay un detalle aquí, que va a aparecer aquí en esta zona, un recurso maravilloso que hace Master Pay, y es que a ver si lo vemos, si no se nos va, ahí han salido los teslas, los boleros o la reina, desde ahí, y unos puerquitas van a entrar, fenomenal, han entrado y han limpiado esos dos teslas, y fijaros, ahí está, un hechizo de esqueletos ahí en medio, que se van a hacer, mientras sigue toda la piara dando vueltas, y sigue los boleros, junto con los héroes, el hechicito de los esqueletitos, pues que, pues nada, ahí pim pam pim pam, a cabezazos y con sus pequeños cuchillitos cortaúñas, van a tirar el ayuntamiento. Mientras, pues por aquí abajo, las puercas ya han terminado de hacer lo suyo, pero quedan los héroes, queda el centinela y queda la reina todavía con el poder, el cual gastará ahora contra el inferno, y contra esa torre de arqueras, y bueno, pues ya hace ese bombardero que tiene en construcción, seguimos farmeando, seguimos subiendo copas, y al final de lo que se trata es que, fijaros que va a hacer un 100, antes se ha hecho un 99, hemos visto a Crytor con un 100, son ataques de mucho porcentaje, técnica depurada, fijaros, ya va a caer en breve este edificio, que es el que vale, el que es un depósito y el que vale también copas, así que fenomenal. Chicos, ¿queréis ver algo nuevo? Pues aquí lo tenéis, esto es la magia del Clash of Clans, la estrategia que sigue funcionando, salen nuevos ataques, salen nuevos ataques de estrategia, de tirar tropas, lo cual nos gusta mucho, y bueno, pues oye, poco a poco volvemos a ver cositas nuevas, seguro que la comunidad de guerra también empezará a traernos atacazos en breve, otra vez con este, con otras nuevas ejércitos, lo cual nos tienen acostumbrados y nos gustan tanto, así que, ahí está, el bowhawk, y espero que os haya gustado, las cerdas vuelven a estar muy chetadas, cuidado, sin más, me despido, si os ha gustado, like y compartir, adiós, adiósitos. Campanita de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.